En la fecha número 15, avanza el torneo abierto de la vereda La Independencia, que se disputa los fines de semana. La verdad es que va en la decima quinta fecha del torneo abierto. No, pues sí, el torneo va avanzando bien y pues es un campeonato que ha venido, sí, avanzando bien. Solo pues dos equipos que tocó que sacarlos del campeonato por cuestiones de que se agredieron dentro de la cancha, entonces tocó que echarlos. En el torneo participan 39 equipos, en el A, 20, mientras que en el grupo B, 19. Sí quedaron dos grupos, uno de 19 y uno de 20. En el sistema pues entran 16 de cada grupo, se eliminan 3 y 4 de cada grupo. Al igual que el torneo abierto, también se disputa el torneo veterano mayores de 35 años. El veterano es un sub-35 que se viene jugando, esta es la segunda edición, la tercera, perdón. Y es un grupo, hay tres equipos, se elimina uno, de esos 12 entran los cuatro mejores y quedan ocho equipos para buscar los otros cuatro puestos para la clasificación de ocho. Ya son nueve años los que cumplen este torneo en este sector de la ciudad. Pues la cuestión ha sido, uno, pues sí, que darle bien a los campeonatos, cumplir con el deporte, cumplir también con lo que se promete en lo que son en cuestión de premiación. La programación para este fin de semana inicia el día sábado y termina el lunes festivo.